¡Vibra! Mansito, ¿tienes investigación? Oiga, pero está bien dicho, espéreme cuando el grupo de esperantes son hombres. Claro. Ah, por lo de men. ¡Qué bobo, Max! ¡Espéreme! ¡Espéreme! ¡Ah! Perfecto, por eso las letras del reggaetón dicen... ¡Espéreme! ¡Espéreme! Ah, bueno. Bueno, nos vemos. ¡Ey, Mansitos! ¿Investigación? ¿Recuerda el título, David, de la investigación que iniciamos y vamos a intentar terminar en este momento? No. Que iniciamos exactamente y vamos a terminar en este momento. Oiga, hoy viernes y estoy perdido. ¡Música! Oye, estamos muy necios, muy necios. ¡Uepa! ¿Cómo reconocer música maluca? ¡Ay, Dios! Es una vida que tenía que ver con algo, con música, con sexo. Me disculpan si hiero algunas susceptibilidades. Eso sí. ¿Cómo es que dice uno antes? Es que yo nunca uso eso antes de embarrarla. Con todo respeto. Con todo respeto. Voy a leer unos puntos analizando la música maluca y lo que me parece a mí. ¡Cuca! Y por eso vamos a arrancar con un extra. ¡Extra, extra! ¡El Pipe que se nos hizo de la que ya se emborrachó, Pipe! ¿Cómo reconocer música maluca? Oiga, se borrachó porque voy a dormir. Oiga, oiga, me cayó bien este Pipe. Me dieron ganas como de ir a tomar trago con él y con Toño. No lo dudamos. Con David, no, porque David nos puso pereque. Sí, pero invítenme cuando esté. Y con Catherine y... ¡Ay, no, ya supérenlo! ¿Todavía no? No, ya. ¿Todavía no? ¿Todavía? Dos días, tres días. ¿Cuánto? Pues que para el puente y el puente no ha pasado. Todavía no se puede decidir. Ah, bueno, Karen tiene razón. Porque el radio, Maxito quiere irse con Pipe por su estilo de farra. Pero igual, quiere ir con Sebastián Martínez. No, no. Pero esa es una discusión que fue ayer. Ya supérenlo. No, ya no más con esa discusión. Ya estábamos en paz. No, no. ¿Cómo reconocer música maluca? Para echarme, enemigos, empezamos con un extra, extra, extra. Eso. La música más cuca. No entiendes ni una palabra, aunque sea en español. Si no, es maluca. Es maluca. Sí. Ah, sí. ¿Qué está cantando ahí? Como el rapía de Maluma. Entiendo, eso. Ah, Tony, por favor. ¿Vamos a pasarla bien? ¿Vamos a pasarla bien? Igual, igual, igual. Es más, a veces hay artistas que uno les entiende todo, pero de repente, con la edad, ya no entiendo nada de lo que cantan en vivo. Entonces, ya me empieza a parecer maluco. Como Juanes. Juanes, por ejemplo, tan querido Juanes. Lo quiero mucho. Pero en vivo, ya no le entiendo nada. Entonces, arranca. Oiga, yo sí. Oiga, yo sí. ¿Qué le pasa? No, no, no. Respeta que Juanes es de nuestra tierra. No, no, no. ¿Qué pasa? Y ojalá, ojalá, Juanes esté oyendo. A ver si deja de... ¿Qué le pasa? Porque es que uno se sabe, por ejemplo, la tierra. Y arranca en vivo y es... Y el que estás cantando ahí... Ya no te entiendo, Juanes. Para toda la comunidad paisa, él se llama Max Milford. Max Milford con T al final. Sí, sí, sí. Soy yo. Con el mensaje de Juanes, por favor, canta en español. Las canciones en español, ya. No, 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 no. Les dejo la tarea para que lo escuchen en vivo. Yo creo que es de su ciudad. En vivo. Oiga, pero yo tengo derecho también a manifestar mi opinión. No, no puedo dar el mal de ningún paisa. Sí, sí, sí. Pónganlo en vivo. Pónganlo en vivo. No, 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 a ver si me toman. ¿Cómo reconocer música maluca? ¡Uca! ¡Uca! No, ¿cuál cuca? ¡Uca! ¿Qué le pasa? Lleva sonando la misma canción dos días. Dos días. Uy, sí, ya es maluca. Sí, sí, sí. En un festival de esos dos días al lado del mar y... Esa canción lleva dos días, hermano. Pero si dura dos días porque es muy buena, ¿no? Dos días una canción. No. ¿Maluca? Punch, 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 punch. Dos días, madre. ¿Cómo reconocer música maluca? ¡Uca! Top número cuatro. Eso sí. Los últimos dos minutos de la canción son para frases alardeando y por debajeando a sus compañeros del género. Esa es música maluca ya. Ah, sí. ¿Sí me entiendes lo que pasa? Toda la vida. Toda la vida. Por ejemplo, échate un coro. Uy, Maxito, te felicito por esa reflexión. Sí, porque Karen estaba cantando. No, no, no. Muy Maxito, te felicito por esa reflexión. Eso sí. Si los últimos dos minutos son dedicados a maldecir y a... No. ¿Todo bien? Uno general, vamos nosotros. Ustedes con los copietas. Vamos a hablar con ustedes. Nosotros, los originales, vamos a decir. ¿Todo bien con ya él? Ah, no, ya él. Es el método de planificación. ¿El que sabe, sabe? No, eso. ¿El que sabe, sabe? No, no, no. Si se ponen... No. Dos minutos de una canción a los gritos. Vamos insultando a gente y alardando. No, no. Es música tan maluca. No. Bórreme. Además, qué irónico que Yandel, ya me confundí cuál es cuál. ¿Yadel? ¿Cuál es el que grita? Es un método de planificación. Y con Yandel, muchas quedan embarazadas, ¿sí vieron? Yandel, Yadel. Yadel. ¿Cuál es cuál? No, Yandel. Ya me confundí, hombre. No, una cosa es el método y otra el cantante. Yadel es el método, Yandel es el cantante. No, pero se imaginan otros géneros que son agradables con ese mismo estilo. Por ejemplo, Juan Luis Guerra al final. De tu boca. Abajo, Wilfrido. No, no, muy mal, muy mal. ¿Cómo reconocer música maluca? ¡Uca! Top número tres. La música maluca invita a su hija a perder la virginidad con un vago. No. No, no, no. No. ¿Importa con quién la mierda? Horrible. Literal. Maxita, lo va, papá. Horrible. Horrible. No, pero es literal. Uno escucha esas canciones y... Ven aquí, mami, yo te hago baja, baja, baja. Hazme algo rico. No, y uno... ¿Pero por qué invita a mi hija? ¿Y es un vago? No. Es un vagabundo. No, 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 no. Sí, sí, es verdad. Además, son muy feos. Claro, claro. Por ejemplo, Pablo Alborán en una de sus canciones nunca invitaría a mi hija a hacerle porquerías en alguna esquina de una discoteca, ¿no? No, él es cordial. Exige como un poco más de... Papi. De trabajo, ¿no? Enamórala y luego bésala. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? No, degenerados que quieren el tesoro de mi hija. ¿Cómo reconocer música maluca? ¡Uy! 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 Número dos. ¡Uca! Se hizo viral porque es graciosa y la graban en los Andes peruanos por no mencionar el delfín ni a Wendy Zulka. Uy, los mencioné. Ay, ¿para qué los mencionó? Pero ellos son chéveres. Se hizo viral porque es graciosa, pero al final la gente termina oyendo las canciones. ¡Eso es música maluca! ¡Eso es música maluca! ¡Esto es maluco! ¡Esto es maluco! ¡Eso es maluco! ¡No! ¡No! Es gracioso. Y gracioso no significa que sea música buena. Es música maluca. Música maluca. Música maluca. Vamos con un extra antes del primer lugar. ¡Extra! 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 Tiene la música más chuca. ¡Maluca! 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 Música maluma. ¡Eh! Música maluca. ¡Maluca! ¿Cómo reconocer música maluca en el extra? Sale Pitbull. Si sale Pitbull. ¿Es maluco, Maxito? Es maluco, sí. Pero mi plan salió en canciones muy buenas. ¡Madredme! 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 ¡Te apoyo! ¡Yo te apoyo! ¡Yo te apoyo, mi negro! Si sale Pitbull, es maluco. Es maluco. Pero Maxito le ha salido en buenas canciones. No, no, no. Vean. Vean lo que hacen hasta con el taxi y todo eso. No, no. Eso es música maluca. ¡Horrible! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Horrible! ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es que más quedó juzgándolo por el taxi? No, no, no. Si yo veo a Pitbull, ya sé que es maluco. O sea, si la colaboración es Pitbull, es maluco. No, no, no. Y él llena, llena el... No, eso todo el mundo adora Pitbull, pero yo soy el único que sé que es maluco con carencia. A mí me gusta la música de Pitbull. Maxito, te apoyo. Gracias, carencita. Yo sé que ahí quedamos sensatos en este planeta. A mí me gusta Pitbull. Si sale Pitbull, es maluco. Y eso que no mencioné a otros, para no echarme más enemigos. ¿Cómo reconocer música maluca? ¡Cuca! ¡Maluca! Top número uno. ¡Música maluma! ¡Maluca dijo! Ah, maluca. ¡Maluca! Están cantando Alvin, Alvin y las ardillas. Y no el cantante original. O el efecto de Alvin y las ardillas. Ah, exceso de efecto. ¿Seré capaz de hacerlo? A ver. No sé hacerlo, no sé hacerlo, pero si el cantante suena más parecido a Alvin y las ardillas, que a un ser humano, es música maluca. ¡Maluca! 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 Vibra.